Buenas tardes, buenas tardes, les saluda su amigo Jorge, el señor Zeta García desde los estudios de Sweet Production y Sweet Music. Estamos aquí con el compa Chema porque nos trae una notición, una notición que para todos, para todos va a ser de emoción. A ver compa Chema, platíquenos de qué se trata. Una notición mi compa que ando hasta brincando en una pata del poquito gusto. Eso es todo. Sí, sí. Se trata de un proyecto que viene en camino, una película, se llama Noche, hablé con mi padre, una composición de mi compa Centenario, Centenario de Mexicali. Saludos para el dejo donde quiera que ande. Saludos. Él la compuso esta rola y por allá hizo mancuerna con Jorge Farías de Gromming, Gromming Production y la hicieron película. Ya me tocó a mí salir ahí haciendo el playback. O sea, yo no soy actor ahí, pero salí cantando y todo el rollo ahí. Y compa, ¿para cuándo sale? ¿Cuándo está planeado? ¿Cómo? A ver, platícanos un poquito más. Ahorita ya se finalizaron las grabaciones. Está en lo que es la edición. O sea, ¿qué tanto se puede tardar? Yo pienso un mes. En un mes vamos a estar estrenando películas. Primeramente Dios. Pues ahí se las encargamos a todos ustedes. Es este, de puros hispanos para todo el mundo. Desde aquí, desde los estudios de Sweet Production, Sweet Music, les mandamos un cordial saludo a todos, a todos los artistas que participaron en ese gran elenco. Esperamos ver muy pronto la producción y así más o menos suena. Un gran elenco, mi compa. Usted lo ha dicho. Este no quiero mencionar a nadie porque luego queda uno mal. Saludos a todo el elenco de la película. Muy profesionales todos. Me tocó conocerlos personalmente. Pues, como dijo el compa Chema, esta es la canción de anoche. Hablé con mi padre. Hecha, hecha, película para todos ustedes. Esperamos el apoyo, Raza. Próximamente ya va a estar el mercado. Además, hasta yo voy a vender películas. Y a través de Sweet Music yo creo que también vamos a tratar de poner nuestro granito de oro para que llegue esa gran película a mano de todos ustedes. Sweet Music, Sweet Pro The Oxygen, el ser compa Chema y su amigo Jorge, el señor Zeta García. Les mandamos un cordial saludo y mucha buena vibra. Muchísimos gracias por la invitación, mi compa Jorge. Estamos pendientes a la ave. Nos despedimos y nos vemos y los dejo con esta canción. Anoche hablé con mi padre de El Centenario de Mexicano. Y a su mirada es muy triste, sus pasos ya son muy lentos, su piel se ve arrogadita, sus recuerdos ya muy lejos, su corazón ya cansado, solo esperando el momento.